Ya son las 7 de la mañana con 49 minutos, muchas gracias por informarse con Hechos AM. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero, el periodista Aldair Tadeo, que nos tiene más información desde el municipio de Santa Tecla. Aldair, adelante. Así es, compañeros, en el estudio con esta deliciosa que sabía que yo sé que se le está haciendo agua a la boca. Me encuentro justo sobre la séptima avenida Oriente. En Santa Tecla, con mi amiga Jacqueline, y justo el carrito que está viendo usted en pantalla se llama Solo Café. Ellos desde hace seis meses están utilizando el sistema Bitcoin para quienes compran sus productos. ¿Cómo ha sido el excedente con este sistema, Jacqueline? Pues la verdad, es bastante afectable con los clientes. Y deciden pagarnos con Bitcoin o un efectivo, ¿verdad? Y es bastante fácil utilizar la aplicación. Y pues así pueden pasar a limitar nuestros productos en Solo Café. Es decir que si los clientes lo tienen efectivo y si tienen la aplicación de Bitcoin, ustedes fácilmente lo aceptan y contaten ahí la cancelación. Así es, a través de la aplicación nosotros hacemos la transacción bastante fácil. Ok, excelente. Así que ya saben, con un buen cabrón Pacamara también, que es una mezcla de café salvadoreño y árabe. Jacqueline los espera aquí. Así es, nos esperamos en la séptima calle Oriente, atrás del club de premio y solo café. Excelente. Regreso la señal a estudios principales. Compañeros, adelante.